Gracias, muy buenas noches. Se eleva a 155 la cifra de muertos por la DANA, mientras que Pedro Sánchez advirtió que la DANA en Valencia continuará. Tenemos la información ampliada de esta y otras noticias en el resumen internacional. Último recuento de víctimas mortales a causa de las inundaciones por la DANA en la provincia española de Valencia, eleva la cifra provisional a 155, según comunicó este jueves Emergencias del Gobierno Regional Valenciano, lo que supone 63 más que el recuento anterior. Las primeras confirmaciones de fallecidos se conocieron este miércoles, jornada que comenzó con la cifra de 51 personas fallecidas y acabó anoche con un recuento oficial de 92, siempre con carácter provisional. El presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, pidió este jueves a los habitantes de las zonas afectadas por las mortíferas inundaciones de la DANA de Valencia quedarse en sus casas y no salir para evitar riesgos, ya que este fenómeno meteorológico continúa. Por favor, quédense en sus casas y no salgan, rogó el dirigente socialista tras la visita al Centro de Coordinación de las Labores de Emergencia de esta región. Sánchez le agradeció a todos los servidores públicos por trabajar día y noche para poder encontrar a las personas desaparecidas y también encontrar los cuerpos de los fallecidos por esta tragedia. El presidente de Bolivia, Luis Arce, exigió este miércoles el levantamiento inmediato de los bloqueos que realizan desde hace 17 días los seguidores de Evo Morales contra el gobierno y en apoyo al exmandatario investigado penalmente por un caso de estupro. No puede haber ningún diálogo sin levantar los bloqueos y las medidas de presión que están estrangulando, por lo que exigimos el levantamiento inmediato de todos los puntos de bloqueo, declaró Arce en un mensaje a la nación. El mandatario advirtió que de no ser escuchado este clamoroso pedido, el gobierno ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano. El expresidente estadounidense y aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, llegó en un camión de basura a un mítin y compareció en el mismo con un chaleco reflectante en un nuevo intento por sacar rédito político de las críticas del mandatario Joe Biden a sus seguidores. ¿Les gusta mi camión de basura? Esto es en honor a Kamala Harris y Joe Biden, dijo en Wisconsin desde el asiento de pasajero del vehículo. Este decorado con el lema de su campaña, Make America Great Again, hacer Estados Unidos grande de nuevo. La polémica se desató el martes cuando Biden defendió a Puerto Rico después de que el humorista Tony la calificara como la isla flotante de basura durante un gran mítin de Trump en el fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York. La presidenta de México, Claudia Chainbaum, anunció este jueves durante su conferencia matutina que participará en la cumbre del G20, encuentro que reúne a los principales líderes mundiales que se celebra entre el 18 y 19 de noviembre. Ya decidimos que sí vamos al G20, anunció en lo que será el primer viaje internacional de la mandataria mexicana desde que asumió a comienzos de octubre y en el que tendrá oportunidad de verse con los principales líderes políticos globales de la ciudad de Río de Janeiro. Un equipo de investigadores liderado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts ha desarrollado un nuevo método que permitirá al perro robot aprender a buscar objetos en función de la tarea que se le asigne mediante instrucciones de voz. Su nuevo método llamado Clio usa una combinación de inteligencia artificial y la visión por computadora que ayuda a robots cuadrúpedos a conectarse y concentrarse en los objetos según un estudio. El robot recibe una lista de tareas y en función de estas tareas determina sólo las partes de su entorno inmediato que sean relevantes para sus tareas ignorando todo lo demás. Por ejemplo, supongamos que existe una pila de libros en la escena y mi tarea es simplemente conseguir el libro verde. En este caso, empujamos toda la información sobre la escena a través de este cuello de botella y terminamos con un grupo de segmentos que representan el libro verde, explicó el primer autor del estudio, Dominic Maggio. Este método que emplea la inteligencia artificial almacena segmentos relevantes que le permiten al robot Spot seleccionar sólo los objetos puntuales para cumplir su función. Los investigadores aseguran que Clio será útil para inspeccionar y comprender rápidamente su entorno en el contexto de su tarea asignada. Muchas personas estarán muy felices, sobre todo aquellas que les gusta que le hagan mandados. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN. Noticias RNN. Noticias RNN.